Bueno, pues estamos en el lago Curavacas. Como todos los lagos, tienen una historia. Bueno, este tiene en concreto dos historias. La primera habla de una princesa castellana y un moro que se enamoraron. Como de costumbre. Y la princesa castellana se escapó de casa con el rey Moro, con el chico Moro. Con el morito. Y se convirtió al islam. Cuando llegaron, claro, se escaparon de su padre, que era el rey, huyendo, llegaron hasta el pozo Curavacas. Y cuando llegaron al pozo Curavacas, una enorme serpiente surgió del pozo y la atrapó. Claro, el moro, al ver que lo que había pasado, intuyó que se debía al castigo de Dios por haberse convertido al islam. Y entonces él, a su vez, se convirtió al cristianismo. Esa es una de las dos leyendas. Y la otra habla de un carretero que venía con su hijo una noche de tormenta. Y al pasar por el pozo Curavacas... Vete a saber de dónde venía, porque por aquí pocos caminos hay. Se conoce que vendría de... Vendría un poco, ¿no? Vendría de los puertos de Cantabria, hacia Castilla. Bueno, les sorprendió la tormenta y en el pozo Curavacas les surgió una serpiente, otra serpiente, la misma de la otra vez. Y les exigió, en pago, para que llegaran sanos y salvos a su destino, un carromato de cera. ¿De cera? De cera, para hacer cirios. Para hacer cirios. Y desde entonces había la tradición de entregar a la iglesia de no sé qué rollos un carro de cera en ofrenda a la serpiente del lago Curavacas. Pero madre mía, ¿cómo se te quedan las historias, por favor? Que me las acabo de inventar. ¿Que te las has inventado? Inventado, hombre, inventado. Venga ya. Que no existen, es mentira todo. ¿Quieres que te diga otra? A ver, ¿sobre qué? El lago Curavacas, ¿sí? ¿Y lo bobo que eres? Me estás engañando todo el rato. Resulta que había un bobo en el lago Curavacas. ¿Esto está grabando? Sí. No me digas que no. GoPro para vídeo. Buenos días, vicarnautas. Good morning, good morning. Hoy vamos a cumplir una promesa que la hice a la jefa. Tu primera ruta en e-bike por la montaña Palentina es la subida al pozo Curavacas. Estamos en Vidrieros. Esta es nuestra primera ruta de la montaña Palentina, en serio. La otra que hicimos es un poco así doméstica para subir. Allí arriba. A ver. Allí. Allí. Bueno, pues estamos en el Parque Nacional de Fuentes Carrionas, que recibe el nombre del río Carrión, que nace en la base del pozo Curavacas, donde vamos a subir. Todo el curso del río está salpicado de refugios de pescadores, que algunos son privados y otros son públicos. Bueno, ha amanecido el día, fantástico, de sol. Temperatura, bueno, 9 grados, 10 grados. Más bien fresca, pero bueno. No, 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 no. Ya se ve el refugio. Pues aquí estamos entre un rebaño de vacas tudancas. Espérate, voy yo. Está calmadín. Mira, está cuidando al ternerín. Qué guapo. ¿Qué haces? Pero pasa montada. No, ¿qué? No. Pues este es el Valle de Pineda. Aunque no os lo creáis, el Valle de Pineda era un pinar absolutamente lleno. Por eso viene su nombre, de un Valle de Pinos. Y ¿sabes lo que pasó? Los quemaron a propósito los ejércitos de las guerras carlistas. Arrasaron con todo el pinar. Esto es el Valle de Pineda. O sea, que no hace tantos años, ¿eh? Lo de las guerras carlistas, ¿de qué año fue? 1.800 y mucho. Mirad qué preciosidad el Valle. Yo la primera vez que vine me parecía Jurassic Park. Faltaban dinosaurios. No sé si se apreciará en la cámara. Se ve unas cascadas ahí enfrente donde señalo con el dedo. A ver. Esos son Fuentes Carrionas. El nacimiento del río Carrion. Y que da origen al Parque Nacional de Fuentes Carrionas. Y Cueva del Cobre. Porque en el Cueva del Cobre nace el río Pisuerga. Y en Fuentes Carrionas, el río Carrion. Que es afluente del Pisuerga. Fuentes Carrionas. Bueno, hemos empezado a subir la pista que lleva hasta el Pozo del Curabacar. Le digo pista porque han metido las máquinas como de costumbre. Han hecho una pista que parece la M40. Para que pasen los 4x4 con los turistas hasta el mismo borde del pozo. Estamos en el desvío de los caminos que van. Izquierda por ahí. Nos vamos hacia el Pozo Curabacas. Aquí viene la jefa. Y por aquí se va a Cantabria. Este es el paso que te lleva a los puertos de Río Frío. Que es el punto más alto. Y bajas hacia Barrio o hacia Cucayo. Y hasta Potes. Podrías llegar hasta Picos de Europa. Bueno, pues aquí tomamos el desvío. Venga, izquierda. Izquierda. Ahí en puente allá abajo para expulsar el río. Es que es una pasada de montaña. ¡Uf! Esto estaba roto, roto. ¡Buah! ¿Qué porcentaje habrá? Un treinta y tanto. Este es el puente de Pruden. Ya verás cómo pone Pruden ahí. ¿Has visto cómo pone Pruden? Se le hizo Pruden por pasar con la quad. No hemos querido utilizar el puente de Pruden. Cuchillas. Son un poco cabezotas. Pues aquí tenemos antes el puente de Pruden. Y ahora la cabaña de Pruden. Pruden era un pastor. Que nos encontramos el año que subimos. Y estaba aquí sentado. Y estuvimos hablando un rato con él. Bueno, se me hace que se aburría cuando nos íbamos. Nos decía. ¿Qué prisa tenéis, chavales? Quedalos un rato más. Pues este era su refugio. Aquí pasaba toda la temporada de verano. Desde mayo hasta septiembre. Y dejaba el ganado por ahí, por los pastos. Y se dedicaba aquí a cuidarlos. A darle sal. A ver si alguno se perdía. Los tenía todos controlados. Y encima con el mirador que tiene. Desde aquí. No se ve. Del valle. Decía que veía venir. A todos los visitantes del valle de Pineda. Los veía desde aquí. Desde que entrara en el valle. Los veía. como tracciona, macho, que pasaba 2,3 kilómetros continuar en Ampavet, transmitir un pasaje a Valle de Pinera sigue el camino, sigue, sigue, está ahí ya ahí está detrás de Saloma ahí está detrás de Saloma chachán, el lago curavaca, joder sigue por ahí pero pensé que iba a ser más pequeño, la Virgen Santa pero pensé que era un pozuco un pozuco, eh pero si yo donde os vi era como pequeño no, no, era así pero vinisteis hasta aquí claro, no, no, y bajamos y nos bañamos pero por dónde está por ahí, tienes que bajar un poco Freeride me cago en una foto aquí, eh iniciamos descenso desde el pozo curavacas yuppie vamos a ver ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la puta madre Vamos a ver. Cuidado con las mesetas, eh, Mari Cuidado con esos repechos Nos han hecho aquí unas mesetas de Bay Park No hay nada, jaja, que grande Otra, otra, tío, que buena tío Guau, que divertido Me huele al casco Buenísimo Guau